Soy como una rata entre la basura Siempre me mantengo en la oscuridad Nunca hubo amistades que no me convengan Y aún no espero a nadie en mi funerán Soy el protegido de Alfonso Carbone Todo lo que pido siempre me lo da Yo sé que la envidia se viste de seda Y aunque bien le queda siempre pone mal Todo lo que digas será utilizado contra No vas a entender todo lo que vi Cuando lo que fue y yo lo entendí Y si alguna vez te acabas de mí Yo ya no estaré Let's get it down Buenas noches Me siento de vuelta Yo no estoy seda toda la noche No tengo tiempo por la cara sin pedir perdón No tengo ganas de romperme pa' la boca Y aunque bien me vendría mal con tu sangre Que solo es que no se aseguren de matarme Porque cuando temprano volveré a vengarme Y el trato frío me lo comeré en su cara No vas a entender todo lo que vi Cuando lo que fue y yo lo entendí Y si alguna vez te acordaste a mí Yo ya no estaré porque te amaré No te detenerás que me quede aquí Si no hay nada más que queda de mí No te deteneré Vuelve a tu país que me vaya bien Let's get it down 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 Let's get it down